hola hola mis amigos y amigas en esta oportunidad se llegó el día de hacer este ayotillo he pensado mucho si hacerlo en conserva en ayote en dulce y bueno me decidí por hacerlo con azúcar morena le pondré una cucharada de maicena sin sabor a un poquito de nuez moscada leche de galón de la más barata por cierto le pondré canela en polvo y un poquitín de sal y también canela en raja tengo pero siempre me gusta ponerle en polvo es la misma y yo la molí y la puse en este contenedor que compré en la tienda por supuesto pero es canela salvadoreña y quiero agradecer de manera muy especial a mi amiga cristina que me regaló un set de comal y esta linda olla aquí tengo media taza de agua ahí le pondré el poquito de sal y pondré a zancochar el ayotillo a que se ablande un poco bueno como no sé dónde anda paseando la canela en raja le pondré 4 clavitos de olor pero si la tengo molida ya le puse lo que agarre con tres dedos de sal canela en polvo la nuez moscada y los cuatro clavitos de olor le voy a poner un poquito de azúcar morena también para que vaya agarrando gusto y al final cuando ya le mezcle la leche le saco los clavitos de olor y le mezclo la leche y ahí le doy el toque ya final de azúcar guau que sorpresa me llevé se me enduró ya no está tiernito pero como sea lo haré igual vamos a ver acá no son duras de la de la cáscara acá no son duros los ayotes aunque sean de los amarillos de los otros no es duro vamos a ver cómo sale esto acá ya des hice la cucharada de maicena veré si tiene con una porque no lo quiero demasiado espeso ni muy ralo tampoco así que aquí ya lo tengo en esta hermosa cacerola que me dio la red la hermana cristina nuevamente muchas gracias mi hermanita sabe ya me está bello mi juego de cacerola con comal ahí está ya ahorita le voy a mezclar el azúcar miren como echa agua porque fue poquita agua la que le puse pienso que era la mitad de una taza pequeña no se le pone mucha agua porque ellos botan agua así que aquí lo tendría hasta que se ablande la un poquito la la cáscara y después le mezclaré la leche y la maicena y más canela si lo necesita y al final vamos a ver cómo está de azúcar y de sal verdad aunque sal ya no le voy a echar lo que le puede echar es más azúcar y canela y el chiste es que acá a nadie le gusta solo a mí así que cuando se enfríe lo guardaré en la refri por poquitos para estármelo comiendo nunca olvidaré que una vez las puse a secar y vivo en apartamento señores la puse las puse las semillitas a secar en un platito y se las regalé a una amiga y las sembró y ustedes no saben la barbaridad que sacaron de ayotes y y este es pequeño y a ellos le salieron pero al triple muy grande y se le hizo una barbaridad de esa mata hermosa así que se pegan señores se pegan y se ponen a secar y se siembran y se les da amor y buen mantenimiento ya secó su agua y en este momento le voy a poner la leche y le voy a agregar la maicena también le agregué un poquito más de canela en polvo y aquí va la maicena ya des deshecha o desuelta como se diga en leche fría ahora no hay que descuidarse porque esto es pesa esto queda no quedan los pedazos enteros porque como lo estoy moviendo algunos se deshacen y más espesito queda se le puede poner más de una cucharada de maicena si se quiere bien espesito o si se quiere le ponen menos leche yo le puse bastante leche porque no lo quiero muy espeso me gusta así como entre a tolito un ratito más y ya lo apago vean ya está hirviendo está riquísimo está más líquido que espeso ya le apague el fuego yo deshago lo más que puedo el ayote porque me gusta que quede así está sabroso sabroso quien lo habrá hecho y ahí quedo ya a vuestra salud mi gente saludo bendiciones y me gusta a mi también así enfe invention